En este programa especial sobre salud mental en nuestra universidad, conversamos también en esta ocasión con la señora directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica de nuestra universidad, Wendy Paez Cerdas. Wendy, bienvenida desde la U. Muchas gracias, María, por el espacio. Wendy, este programa es especial. Estamos tratando todo lo que tiene que ver y las acciones de la universidad en relación con la salud mental de los estudiantes y la campaña Estamos con Voz de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica pertenece a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Expliquémosle un poquito a la gente qué hace esta oficina, qué tiene que ver con nuestros estudiantes. Bueno, la Oficina de Becas tiene dos grandes componentes y uno justamente es lo que es la beca socioeconómica para aquella población becaria y personas, digamos, en una situación económica vulnerable. Hay cinco categorías de becas, eso es en una línea y también están lo que se denominan becas por actividades universitarias, que corresponden a las actividades deportivas, artísticas, excelencia académica, funcionario, funcionaria universitario, entre otras. Entonces esas son las dos grandes áreas que tiene la Oficina a cargo. Wendy, tradicionalmente en un mundo presencial, como teníamos hace año y medio, ustedes ya tienen todo un plan de trabajo cada año y demás y de atención a los estudiantes. Pero ahora, al estar en la virtualidad desarrollándose un curso lectivo prácticamente en la virtualidad desde hace año y resto, ¿han tenido que variar ustedes cómo hacen esta atención de las necesidades de los estudiantes? Sí, le comento, María, que justamente el COVID nos motivó a la implementación de la recepción del formulario de beca socioeconómica en forma 100% virtual. Lo que se permite es que la persona estudiante no tenga que desplazarse a ninguna de las instalaciones físicas de la universidad a completar su formulario, digamos, cuando, por ejemplo, las personas de primer ingreso, ¿verdad? No tienen que hacer este trámite presencial, sino que lo pudieron realizar en forma virtual, pero así todas las gestiones estudiantiles están virtualizables. Quiere decir que la persona puede acceder, ¿verdad? A través del sitio web de la oficina, ver cuál es la gestión que quiere hacer, si informar acerca de un cambio, la justificación de carga, el rendimiento académico. Lo puede hacer, lo remite a través del correo electrónico y de aquí se le atiende su gestión. También se implementó un chat de consultas, digamos, para estar disponible, digamos, de las consultas más diarias, digamos, que tienen que ver mucho con los beneficios que brinda el sistema para que la persona estudiante, digamos, pueda tener una respuesta tal vez más inmediata, ¿verdad? Sobre estas consultas. Wendy, para ir finalizando esta parte del programa, ¿qué papel juegan ustedes en este tratamiento de la salud mental de los estudiantes? ¿Cómo lo que ustedes hacen aporta a esta salud mental de los estudiantes o a su tranquilidad? Obviamente que el contar con un apoyo económico que le permita alcanzar su meta académica y viene a sumar entre las acciones que brinda la universidad a la persona estudiante para cumplir con esa meta, ¿verdad? Y estamos hablando que dependiendo de la categoría de beca, ¿verdad? La persona tiene mayores beneficios desde la reubicación geográfica, ¿verdad? Que es un monto que se le brinda a la persona estudiante para pagar un alquiler y bajo estas condiciones se ha visto una excepción y es que la persona puede escoger dónde alquilar. Anteriormente ese alquiler estaba asociado al lugar donde la persona estudiante se encuentra estudiando, ¿verdad? En este momento la persona puede escoger, digamos, estar en otro espacio por los motivos de virtualidad y aún así el beneficio se le mantiene. También se han hecho excepciones, por ejemplo, relacionado con problemas que hay con conectividad de las empresas que viendan el servicio. Entonces se les hace esa exoneración de que la persona pueda contar con el beneficio. Aparte de los esfuerzos institucionales que se han hecho por un apoyo temporal de la conectividad, ¿verdad? Que es un monto mensual que se le brinda a las personas estudiantes con categoría de beca 5 y con algunas características puntuales. Y si les viene este beneficio, así como los aumentos, digamos, en lo que corresponde al monto de alimentación en un 30 por ciento y un 15 por ciento en el monto de gastos de carrera. Que son esfuerzos de la institución muy importantes que se han implementado desde el segundo ciclo, 2020, y se mantienen a la fecha. Que viene a sumar dentro de esos esfuerzos, digamos, por permitir o tratar de incentivar la permanencia de la población estudiantil aún bajo estas condiciones que sabemos que los afectan. Muy bien, Wendy. Pues sin duda la ayuda que ustedes puedan darle a todos nuestros estudiantes les ayuda también a tener esa tranquilidad, de esa certidumbre de que podrán seguir con su proyecto académico. Felicitarlos por este gran trabajo en medio de este contexto virtual tan complicado de ustedes y a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. En verdad, felicitaciones por este apoyo hacia nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, y seguimos trabajando en la mejora constante porque creo que la pandemia nos impone retos. Y una oficina que valora la realidad social, pues justamente tiene que estar en esa misión. Muchísimas gracias, Wendy. Nos vemos en una próxima entrevista dentro de unos meses. Hasta luego. Hasta luego.